Música Listo, estamos de regreso para el segmento final de nuestro programa ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa así que tenemos que aprovechar muy bien a Fernando porque de alguna manera hemos abordado diferentes temas acerca del crecimiento de un negocio de cómo empieza con una idea entre socios amigos después se ponen de acuerdo, dividen un territorio empiezan a crecer cada uno pero con un concepto unificado con una línea bien planteada de hacia dónde quieren el concepto y finalmente hoy con esas 700 sucursales de las que nos has platicado que hay a nivel de la República y las sucursales que ustedes comandan Fernando, ¿qué le puedes aconsejar al público? Si yo estuviera del otro lado yo estaría así a ver, yo quiero empezar mi negocio yo abrí un buen negocio, me fue muy bien luego quise replicar el negocio y el segundo negocio me fue mal me dio un montón de miedo entonces, ¿cómo se enfrenta Fernando día a día a los diferentes retos? ¿qué tan importante es el lugar, la ubicación en tu negocio? ¿cómo le haces para encontrar la ubicación correcta? en fin, platícanos un poco y platícanos y dales unos cuantos consejos de tu experiencia al final porque miren, cómo sacar del libro las mejores prácticas recomendadas de marketing por los autores más famosos para mí lo importante es cuando tengo aquí a una persona que lo ha vivido y que lo ha vivido en familia y que ha vivido los retos de llevar un negocio hacia adelante claro, bueno yo creo que de los mayores retos que tenemos como negocio definitivamente son las ubicaciones yo podría decir que eso va muy asociado respecto de la empatía que generas con los arrendadores cuando nosotros precisamente tenemos esa cercanía y les transmitimos precisamente el espíritu de que todos ganamos derivado de esta actividad comercial entonces es cuando podemos obtener las mejores ubicaciones, los mejores costos y demás a diferencia de otras compañías que solamente te dan la sensación de que vienen a lucrar con el predio entonces cuando nosotros generamos esa empatía inmediatamente y ante el éxito del negocio la misma gente se te acerca a ofrecerte lugares hay gente que dice yo no te cobro inclusive un año de renta pero pon un pollo feliz aquí ahora que hay en su unidad es apostable, ¿no? juntos y eso también habla de la buena mancuerna que hemos hecho con los arrendadores porque corren muy rápido los chismes el mundo pareciese que es está muy grande pero la realidad es que no es tan grande como parece ser y cuando uno hace una cosa mal en un lugar se replica en otro y ese podría ser el segundo consejo que yo les podría dar el segundo consejo es aprender a hacer las cosas homologadamente y bien sí, exactamente es muy importante o por lo menos para mí ha sido muy importante documentar los procesos porque aunque podemos tener un operador muy bueno muchas veces si no documentamos el proceso se presta a meterle sentimientos al proceso y entonces la escala métrica con la que podemos medir el rendimiento de los negocios pues va a ser de símbolo de un lugar a otro y la idea es precisamente que tengamos homologados los criterios para que independientemente si esa persona el día de hoy está operando el negocio y aparece ser exitoso el día de mañana llegue otra persona que también pueda seguir operando el negocio con el mismo éxito entonces es muy importante documentar los procesos y tener muy claro cuáles son los objetivos que nosotros estamos buscando respecto de los procesos que estamos implementando otra cosa muy importante que podría ser mi tercer consejo sería generar propuestas de valor de manera continua hay dos cosas que pasan sobre todo en el segmento de alimentos y bebidas anteriormente mucha gente buscaba el pollo porque era bueno y así con muchos otros restaurantes ahora quieren no solo que sea bueno sino que tenga las mejores instalaciones claro que estén cómodas que estén seguras claro que sean bonitas también que sean bonitas que sean prácticas limpias sí exacto entonces cada vez las exigencias del cliente van siendo más altas y con eso nos ayuda a crecer a nosotros también como empresa y con ello también pasa precisamente que tiene que ser una actividad que no te aburra que no te aburra ir a pollo feliz porque si piensas en pollo feliz y solo piensas en que hay pollo va a llegar un momento en donde vas a decir que van a salir plumas entonces nosotros estamos tratando de ampliar nuestra gama de productos a efecto precisamente sin desvirtuar nuestro core business que es el pollo asado con el efecto precisamente de que si vamos a pollo feliz también sepa que puedo comer o los nuggets o como lo hace nuestro homólogo de la ciudad de Veracruz tiene parrilladas entonces ya mete las parrilladas como parte de su negocio y tenemos otro segmento de negocio adicional que hemos generado y también tenemos otro producto que también puede ser un caso de éxito y para quienes estén a dieta también hay ensalada yo recuerdo si hay ensalada fresca y muy limpia tenemos una ensalada y tenemos varios productos ahí que pueden ser curiosos estamos a punto de meter los quesos fundidos a nuestra a nuestra gama de productos entonces yo creo que va a ser una opción que también va a ser atractiva para nuestros clientes pues ahí hay tres muy buenos consejos implícito por ahí yo vi un cuarto cuando estabas platicando que sería hacer alianzas fuertes pero sanas con las personas que trabajan con ustedes o sea no es fácil vas encontrando el camino de pronto por ahí hay quien no se suma al valor o quien no se suma al alineamiento entonces me imagino que uno de los retos también es ir encontrando al proveedor aliado al arrendatario aliado te nos platicas un muy buen ejemplo de cómo conseguir un buen punto de venta porque al final el camino estas personas que rentan si a ti te va a ir bien a él le va a ir muy bien porque tiene asegurada su renta ya tiene su rentita para vivir no tiene que hacer nada más que cobrar tu renta entonces es una manera de ir sumando también valor luego entonces fíjense amigos aquí está como el resumen estoy muy atenta yo aprendiendo aquí de Fernando y de su empresa la primera cosa o lo que vimos en los segmentos anteriores es ponerse la camiseta realmente amar el trabajo que uno tiene segundo trabajo en equipo trabajar en equipo es muy 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 importante es compartir responsabilidades es dejar que las todas las partes brillen todas las partes ven lo mejor de sí mismas y que todos estemos felices y contentos alianzas como decía Tere todas estas alianzas que nos permiten realmente fortalecernos también los unos a los otros junto con el trabajo en equipo esta historia de los procesos esta historia que llevan de lo que documentada de lo que sale resultado de algo muy exitoso o muy bueno y bueno pues es como una parte muy importante Tere me encanta porque se puede aplicar a cualquier modelo de lo que sea que estemos haciendo así es y sin olvidar el espiral de crecimiento haciendo a un lado el miedo y no prestando atención a los miedos enfrentándote constantemente al reto y a la diversión también sí claro es muy divertido esto de los negocios porque todos los días se aprende algo nuevo es importante precisamente no perder la esperanza en el negocio porque hace rato platicábamos respecto de las ubicaciones y las ubicaciones siempre van a ser privilegiadas en algunos casos y en algunos casos no pero también tenemos que analizar cuál es nuestro objetivo con esa ubicación tener una presencia de marca o tener una expansión porque al final del día ese punto si nosotros lo dejamos alguien más lo va a utilizar ¿no? y puede ser nuestra competencia claro entonces una de las estrategias es algunos puntos de venta son como la vaca gorda otros una vaca medio placa y tienes placas también que tienes que subsidiar pero que las tienes enfocadas como marketing en posicionamiento de marca así es oye dentro de lo divertido yo sé que por ahí tienes unas promociones que ya no están poniendo cuéntanos de las promociones que tienes si yo voy a Pollo Feliz ¿qué obtengo? porque bueno si no estás pensando en poner un negocio pues igual ya se te despertó el hambre y tienes ganas de ir a comer un Pollo Feliz y ¿qué podemos encontrar en Pollo Feliz? pues mira nosotros tenemos una promoción permanente los días miércoles de todo el año tenemos una promoción de la compra de un pollo se hace que a medio pollo más este les sugiero que lo acompañen con cualquiera de nuestras barniciones que sin lugar a dudas enriquecerán su hora de comida ¿no? este adicional a eso y quiero aprovechar el segmento tenemos una promoción para aperturas que es precisamente la compra de un pollo se regala a otro y curiosamente en las aperturas tenemos también música en banda en vivo tenemos pues ahí los payasos y sí claro se pone bastante divertido además es un evento magno porque yo creo que ya nos deberían hasta cobrar por hacer ese tipo de eventos porque tenemos una influencia peatonal que oscila entre los mil y mil quinientas personas en un día este y curiosamente estamos ahora construyendo un negocio aquí en la colonia portales de la cual seguramente en nuestra página de internet facebook.com diagonal pollofeliz y en nuestro twitter arroba pollofeliz van a tener noticias muy pronto vamos a tener una apertura los esperamos con todo gusto tratando de brindarles el mejor servicio la mejor atención y el mejor producto ¿tienes ya fecha para la apertura? va a ser a principios del siguiente año estamos nada más terminando de arreglar unos papeles con las dependencias de gobierno a efecto de que de que no tengamos ningún problema y podamos tener el servicio ininterno en tu página lo vas a anunciar para que la gente esté atenta y sigan se unan a seguir apoyo feliz si claro los invitamos también a que a que sigan este planeta 2013 claro muchas gracias porque le estuvimos dando una ojeadita ahí y tiene bastantes artículos muy interesantes también resulta muy buen publicista si exacto es correcto hay muchos temas muy interesantes en planeta 2003 es dirigido porque vamos a ir claro que siempre siempre le damos todo nuestro agradecimiento igual que a Karina claro y también los invitamos Isa ¿a dónde nos pueden seguir? nos pueden seguir en nuestra página de la página de Tere que es desarrollo personal y la mía que es tuyo infinito www.com también está en mi site y en la página de de Face aquí me encantaría también hacer un pequeño una pequeña aclaración bueno no es aclaración realmente es un comentario porque resulta ser como importante esto que acabamos de hacer Tere y yo porque creo que habrán notado que Tere es una gran trabajadora es una gran persona que realmente tiene una parte terrenal muy muy aterrizada y yo obviamente pues tengo una parte espiritual o me dedico a otro tipo de cosas entonces al habernos combinado realmente queremos compartir todo este tipo de cosas de una manera muy importante porque muchas veces cuando entramos en una parte espiritual nos olvidamos muchas de estas cosas que en algún momento son súper importantes y a veces se vuelve como un escape en lugar de ser un complemento a la vida a la vida real y la vida real es trabajar la vida real es todos estos consejos que nos acaban de dar pero aparte también tener todo todos los herramientas que hemos venido dándoles y que a mí me parece que son importantes entonces bueno pues yo agradezco a Tere que tenga esta iniciativa y que en realidad lo haya bajado y también a Fernando que nos haya venido a platicar de todo esto Sí en Planeta 2013 queremos en este espacio consciente recordar que el mundo laboral es fundamental es parte de nuestra economía es parte de lo que hoy vivimos alrededor y el tener un empresario que en todos los días se enfrenta a estos retos y tener casos de empresas mexicanas es parte de un compromiso que hicimos con ustedes al principio del programa y bueno pues estás apadrinando este segmento dentro de nuestro espacio consciente el segmento empresarial muchas gracias digamos que ya eres padrino de esa parte Exactamente Muy agradecido con ustedes por la invitación sin lugar esa ha sido una experiencia maravillosa y aquí con el Lin y el Jan pues yo quedé fascinado Muy bien Nosotros igual les recordamos que dentro de mi proceso espiritual que a lo mejor no es tan elevado pero que hay que yo hago un esfuerzo siempre consciente de mantenerme en el triángulo superior y tratando de ponerle mucho corazón a lo que hago les recuerdo que los lunes aquí en las flores 313 estoy dando clases de Kundalini Yoga junto con mi colega Ramíl del Cahur y tenés un espacio en el que puedes empezar los lunes a las 7 y media a ver si te animas un lunes Fer Claro que sí En una de esas se anima Fer ya ha practicado conmigo también Kundalini Ya Y este muy buen estudiante Pues digo hacemos las posiciones de contorsionismo que podemos Pero espero poder ser el mejor alumno en un tiempo bastante de corazón Poniendo el corazón y la devoción eres ya el mejor alumno Y eres también un maestro de ti mismo porque de eso se trata Kundalini Yoga Entonces son bienvenidos invitados y bienvenida también Isabel cuando nos quieras acompañar A ver Dice Gerardo Zahir que va a venir el próximo lunes a ver si es cierto No tanto que bueno ahí les platico el próximo programa si lo cumplió No lo cumplió Están haciendo manita de puerco aquí en este momento a Planeta 2013 que maravilla Y va a ir Pues nada no nos queda más que agradecerte Fer la compañía agradecer también a tu familia Permitirnos hablar del concepto Agradecerles a todos los que participan con esas 700 sucursales porque al final este material esperamos que sirva para toda la república no solamente la zona sur y que sea una plataforma de compartir con mucho público para que cuando viajes a cualquier parte de la república y veas un pollo feliz puedas acercarte con confianza a degustar una deliciosa comida o almuerzo porque también aplica para el almuerzo Claro que sí los esperamos en cualquiera de nuestras 700 sucursales y esperemos brindar la mejor experiencia en el tema de Pueyos Adalcar Muy bien Muchísimas gracias Gracias Karina Gracias Isa Pues nos vamos despidiendo entonces y los esperamos la próxima semana con otras novedades algo más que en algún momento saldrá desde nuestro corazón y pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Karin Gracias Planeta 2013 ¡Suscríbete al canal!